La música es un sacrificio, a veces la gente cree que la música regional siempre es un ámbito muy serio y muy serio, muy seriosamente humorístico. Y vamos a seguir con Neskent Kutish. Bueno, tenemos que deciros algo que igual ya lo habéis adivinado. Se ve, se nota. Se nota que Maider y yo somos... Ya sabéis, ¿no? ¿No? Ya. Estabas vestidas igual... Con cosas... ¿Creéis que tengo pantalón? Pero no, no soy despilada. No es un pantalón. Tienes un coche muy sucio, sabes pistas que puedes eliminar. ¿No? ¿Hay que decirlo? Sí. Maiderita y yo somos... Feministas. ¡Feministas! 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 Muy bien. Bueno, es que... Pero a ver, es que intentamos hacer... Siempre nos hemos pensado muy bien cómo podemos hacer para que la mayoría de gente venga a nuestra... Entonces lo pensamos y al principio dijimos vamos a hacer como... A ver, no sé cómo podíamos hacer un feminismo que sea atractivo o hacer de nuestra lucha una manera de hacerlo un poco con fantasía o que sea un feminismo... Y entonces dijimos... Mira, vamos a ir a este personaje de la bruja... Sorguiño. Pero le da miedo a los niños, lloran y no queremos. Queremos que también los niños sean feministas. Entonces dijimos... Vale, mejor vamos a ir con la hada. La hada. Vale, que es... Muchas veces las hadas están en grumbo de hadas. O sea, esta cosa de... De ser pares mujeres. De darse además poder las unas a las otras. O sea, es todo... Esta es la teoría de genderqueer que desarrollaron en los años 80 en Nueva York. Bueno, bueno, van a... Tener miedo, ¿no? Se habla así... ¡Hey! Yo soy la hada. En francés, hada se llama fe. Pues soy la fe... No, no sé, no sé. Ok, las bromas son de nosotras. Pues tranquilo, ok. También los... Así suave. No hay mucho dinero en eso. Pues tranquilo, sí. Y ahorita... Como hada es fe, Y vamos a cantar una canción en Gastón. Y tzac de Lorita. Esta música de... Feminista. Espera que... Mi respeto. ¡Arriba! ¡Dale! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Dale! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.